Amados, yo jamás, yo jamás conocí a una persona que luego de haber tenido un encuentro real con Dios se haya apartado o se haya revelado con Él. Por lo general cuando una persona se aparta es porque estaba en la iglesia por un argumento, por una doctrina, buscando una bendición. Pero cuando una persona tiene un encuentro real con Dios, nunca, jamás vuelve a apartarse ni a dudar de que todo es posible para él. Cuando uno dice, pero qué pasó con el hermano fulano de tal que ya no viene a la iglesia y algunos dicen, ya no se congrega o se fue al mundo o está pecando, uno dice, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que posiblemente nunca tuvo un encuentro real con Dios. Porque cuando tienes un encuentro real con Dios, nunca, jamás, te vuelves a apartar. Pasas momentos difíciles, atraviesas desiertos, pero nunca dudas de su fidelidad. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y hay un montón de gente que dicen, yo sé acerca de quién he creído, que es totalmente diferente. Una cosa es decir, yo sé en quién he creído, me he encontrado con él. Y otra cosa es, yo tengo información de quién creo que estoy creyendo. Por eso lo bueno y mi oración es que en este año los cielos literalmente estén abiertos para todos nosotros. Y que todos los que nunca tuvieron un encuentro real con Dios. No hablo de personas que no tienen a Cristo en el corazón necesariamente. Hablo de los que son cristianos hace años y dicen, yo necesito, tengo hambre de tener un encuentro con Dios. Tengo necesidad de que algo más ocurra en mi vida. De otro modo voy a morir como un religioso. Estamos hartos de encontrarnos con hombres. Queremos encontrarnos con Dios. Queremos que su rostro se dirija hacia nosotros. ¿Tienen hambre de eso, sí o no? La Biblia dice, en un episodio hermoso en los Salmos, Salmo 32, 8, dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender, te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este es otro de los versículos de los cuales yo podría llevarme a una isla desierta y me bastaría, aunque todo el resto de la Biblia es de bendición, pero si solo pudiera quedarme con un versículo, este sería uno, sin duda. Sobre ti pondré mis ojos. A mí me gusta tener un corazón tierno y sensible que pueda leer las emociones de los ojos de Dios. Me encanta saber de que Él no tiene que hablarme ni con una voz de trueno, ni necesita llevarme a otro lado para que me griten, ni un profeta que me confronte, puesto que puedo leer sus emociones, puedo ver sus ojos y saber qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Puedo dejarme guiar por la mirada de Dios. Cuando voy a hacer algo hay un temor que me embarga que es, ¡Wow! Esto quizás desagrade a mi padre. Y no necesito nada más que dejarme guiar por sus ojos. Eso es lo maravilloso. Ahora, para ver sus ojos, el rostro de Dios tiene que estar dado vuelta hacia ti. El rostro tiene que estar mirándote, porque si Él está de espalda, mi mamá cuando se daba vuelta yo podía hacer cualquier cosa. Pero cuando ella me miraba sabía que su rostro no se le escapaba absolutamente nada. Por años pensé que mamá tenía un tercer o cuarto ojo en la nuca o algo por el estilo. Porque mamá me daba una orden, se daba vuelta y decía, ¡Te estoy mirando, ojo con la cara! ¿Qué haces? Y sabía que yo había hecho una cara. Creo que aunque Dios sabe lo que nosotros hacemos, aun cuando su rostro no esté enfocado hacia nosotros, esto va a molestar la teología de algunos. Porque algunos dirán, ¡Ey! Yo aprendí que Dios es omnipresente, que Él está en todo sitio. Y esa es una característica de Dios. Él está en todo sitio. Pero, estoy hablando de que hay un tiempo específico. Hay un tiempo puntual donde Dios se manifiesta en determinados lugares de un modo especial. Él decide concentrar su presencia en un lugar específico. Yo lo he vivido. Donde Él concentra su presencia. Una cosa es la omnipresencia de Dios. Dios está en todos sitios. Otra cosa es la presencia manifiesta de Dios. Son cosas absolutamente diferentes. Él es omnipresente. Pero otra cosa es la presencia manifiesta. Predicaba el domingo pasado acerca de que tiene que haber pan en la casa del pan. Se nota cuando llegas a un sitio donde alguna vez hubo pan, pero solo hoy hay estanterías vacías. Se nota cuando llegas a un lugar donde alguna vez se cocinó un pan extraordinario, y hoy solo hay migajas en la alfombra de lo que alguna vez fue un mover de Dios. Y hoy ya no hay nada y simplemente es el recuerdo. Entonces, a mí no me interesa saber dónde Dios estuvo. Me interesa saber dónde Dios va. Y yo sé que Dios ha estado con nosotros, pero tengo la certeza que Dios está con nosotros de un modo muy especial. Y Él ha puesto los ojos. Les diré por qué ha puesto los ojos en nosotros. La Biblia dice en 2 de Crónica 7, 14, No sé si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, etcétera, etcétera. Yo me volveré a vosotros, luego en unos minutos les diré lo que hay allí. Pero lo importante es, si buscaren mi rostro. Mi pregunta es, si ya son su pueblo, si se humillare mi pueblo. No dice si se humillaren los inconversos. No dice si se humillaren los que no me conocen. Si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro. Si son su pueblo, ¿por qué deberían buscar su rostro? Porque podemos ser por años el pueblo de Dios y nunca haber visto su rostro. Porque hay un montón de pueblos de Dios que van a ser salvos, pero nunca buscaron su rostro. Y cuando el rostro de Dios se inclina hacia una congregación, el favor de Dios está con esa congregación. Pero no solo en la liturgia, en el domingo, en lo que uno siente, sino que literalmente a la gente le empieza a ir bien en todas sus cosas. Porque la unción produce eso. Nosotros lo hemos vivido. De pronto nuestros trabajos fluctificaban. Los males que nos querían hacer se les volvían en contra. La unción producía no solo lo que ocurría allí en el lugar, en el templo, sino un efecto colateral. Un efecto dominó. La unción iba bendiciendo a cada uno. Las familias, las finanzas, los estudios. No hay gente desocupada durante los avivamientos. Aquel que no conseguía empleo de pronto tiene empleos de sobra. De pronto el que pedía prestado, ahora es él el que está prestando. Deja de ser cola para transformarse en cabeza. Y ustedes dicen, ¿y por qué ocurre eso? Porque donde está el rostro de Dios, por consecuencia está a su favor. ¿Tienen hambre del favor de Dios? Yo quiero el favor de Dios. Quiero que el 2012 sea el año del favor de Dios. Y en el segundo servicio del domingo pasado, yo hablé acerca de destapar los pozos antiguos. La Biblia narra el incidente donde Isaac destapa pozos que había hecho su padre hacia muchos años para beber agua. Y los enemigos, los filisteos, los habían cegado, los habían literalmente tapado. Y cuando él llega, dice, yo voy a destapar esos pozos antiguos. Eso tiene una simbología muy especial. Significa que hay tierras, hay lugares donde Dios en algún momento los visitó. Y el Señor me dijo, así como yo visité California, el sur de California, en Azusa, hace un poco más de 100 años atrás, yo voy a construir un avivamiento, voy a traer un nuevo mover sobre los fundamentos de aquel mover. ¿Qué significa abrir los pozos? Que donde alguna vez hubo agua y el enemigo quiso taparlos y enfriar la sociedad, ahí Dios, lo que Dios hizo lo va a terminar. Ahí es donde Dios mismo va a sacar todo el sedimiento, la basura, lo que se amontonó, para que eso que vivieron nuestros abuelos o bisabuelos lo volvamos a vivir nosotros. No me interesa donde Dios estuvo, tanto como donde Dios va a ir. Y entonces yo no quiero vivir contando lo que le pasó a otra generación. Yo quiero que mis hijos digan, y tus hijos, yo estuve en el mover, en el avivamiento cuando empezó con los hispanos. Y a veces le digo a Liliana, ¿no será que somos demasiado idealistas? ¿No será que bajaremos al sepulcro sin haberlo visto? Y cuando me quieren agarrar esos pensamientos naturales, reprendo. Y viene inmediatamente el Espíritu Santo y dice, no, yo he puesto esa sed. Es una sed y un hambre que no todos tienen. La sed y el hambre por decir, yo quiero ser parte de la generación de los cielos abiertos, de los pozos que están destapados. California puede ser el centro más grande de la industria pornográfica mundial. Puede que California sea literalmente el centro de filmografía o de la industria de Hollywood que más perversión exporta al resto del mundo. Pero Nínive era un lugar muy parecido a California, un lugar poco probable para un avivamiento. Nínive no era el lugar, Nazaret era el lugar. Nazaret era el centro bíblico en los días de Jesús. Ese era el lugar donde tenía que haber ocurrido un avivamiento. Sin embargo, Jesús no pudo hacer milagros, no pudo liberar a los cautivos, no pudo sanar a los enfermos en Nazaret. Nazaret porque había tanta incredulidad, había gente tan cerrada que aunque ahí caminaba el Hijo de Dios no lo pudieron ver. Aunque el Hijo de Dios pasaba por la puerta de los templos, los que estaban adentro orando por la venida del Mesías se quejaba de la chusma que estaba afuera. Y esa chusma casualmente era la que seguía al Mesías. Nazaret era el lugar, sin embargo en Nazaret nada ocurrió. ¿Dónde ocurrió? Con el pueblo menos probable, Nínive. Lo más cercano a un avivamiento en la Biblia es Nínive, además del Pentecostés. Nínive fue una ciudad donde alguien predica arrepentimiento y todos, desde los reyes hasta los subalternos, hasta los que servían, hasta los siervos, hasta los esclavos, todo el mundo se convierte al Señor, pide perdón. Esa es la sed, no necesitas televisión, no necesitas ni siquiera publicidad gráfica. Yo he estado cuando no había Twitter, no había Facebook, no había Flyer, no había presupuesto para nada, ni para hacer visiones extraordinarias en un folder como este. No había nada, no había dinero. ¿Cómo hacía el Espíritu Santo para promover humo verde de Dios? ¿Cómo lo que empieza a pasar en la bodega de Azusa? Una bodega con cajones de manzana, sitios para empacar manzanas, maloliente, sucia, donde un moreno en tiempo de segregación racial empezó a orar por humo verde de Dios. ¿Cómo fue que eso se extendió y nació el movimiento pentecostal más grande del planeta aquí en Pasadena, al sur de California? ¿Cómo fue que eso ocurrió si no había redes sociales? El Espíritu Santo no necesita redes sociales, no nos necesita a nosotros para promocionar. ¿Quieres que la gente venga corriendo a un templo? Asegúrate de que la presencia de Dios esté allí y vendrán corriendo del norte, del sur, del este y del oeste a decir, yo voy porque la gloria se siente, porque la presencia está allí. ¡Aleluya! Ese es un gran secreto que quiero decirle a los que nos miran por televisión de cualquier parte del mundo. Si quieres realmente cerrar la puerta trasera de una iglesia, necesitas que la gente tenga un encuentro con Dios. Algunos me dicen, si tú no saludas a toda la gente, la gente finalmente se va a ofender y se va a congregar en otra iglesia donde puedan tener el celular del pastor y darle la mano a todos los cultos. Y yo le digo, si la presencia de Dios está allí, lo que menos te importará es el pastor. Nosotros íbamos a hacer filas y lo único que queríamos es entrar dentro de ese templo un ratito y sentir la gloria y la presencia era tan intensa que lo que a veces menos queríamos es que nos toque el pastor. Porque a veces hasta nos distraía de lo que Dios estaba haciendo. A veces estábamos tan embelesados con la presencia del Señor y el pastor nos ponía la mano, ¡epa! me distrajo de la gloria. Y yo decía, pastor, vaya a tocar a otro, porque yo estoy bien, acabo de conectarme con él. Y si quieres cerrar la puerta trasera de una iglesia, asegúrate que la presencia de Dios esté allí. Lo que ocurre es que la gente suele emocionarse con los juguetes de Dios. La gente suele emocionarse con las bendiciones de Dios. Y hemos promovido durante muchos años, en vez de iglesias, una suerte de clubes, de solicitadores de bendiciones. Donde la gente dice, me ora, ¡ay! yo me voy a tal... Acá me ha venido gente a decirme que se deja de congregar conmigo y que va a ir a otra iglesia porque allá sí le oran el pañuelito de fulano o el calzoncito del Roberto. Yo no le oro los calzones al Roberto. Y me dicen, no, es que allá el pastor es tan amoroso. Yo no estoy diciendo que uno tenga que ser más o menos amoroso. Lo que digo es, no podemos ser un club de solicitadores de bendición. No hay ninguna parte en la Biblia donde diga, Jehová, bendice mi alma. Es, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. No dice la Biblia a Jehová, bendice mi alma. ¿Y por qué lo cambiamos? Ah, porque así viene la gente. Si le prometemos bendiciones, la gente va a venir. Mis hijos cuando vengo de viaje, esencialmente los más pequeños, siempre corren y dicen, papá, y esperan un regalo. Saben que te haré un regalo. Pero eventualmente cuando los años pasen y ese juguete quede olvidado en un gran cajón como han quedado los otros, lo único que ellos recordarán es los momentos de cariño. No recordarán el Max Steel. No recordarán el Yosti. No recordarán la consola. Lo único que ellos recordarán con los años, cuando los juguetes queden en un rincón, es la intimidad que tuvieron o que no tuvieron con su papá. La intimidad con Dios siempre nos va a traer las bendiciones. Siempre. No digo que no tendrás bendiciones. Digo, cuando buscas su rostro, eso traerá las bendiciones. Pero si buscas sus bendiciones, no siempre te traerá intimidad. La intimidad con Dios traerá sus bendiciones. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Pero los que buscan la añadidura, posiblemente nunca se encuentren con Dios. ¿Cómo Dios visitará un pueblo donde no hay buscadores de Dios, donde no quieren la intimidad? Los buscadores de Dios no desean las cosas de Dios. Desean encontrarse con Él. Los buscadores de Dios quieren su rostro. Hagan memoria cuando alguno de ustedes o nosotros estábamos perdidamente enamorados. No digo que no lo estemos ahora, pero cuando estábamos de novios. Yo podía arreglarmelas con una fotografía de Liliana, con algún papelito, con alguna carta, pero yo quería que ella esté conmigo. No me alcanzaba lo que había escrito. No me alcanzaba su anillo, la foto. No me alcanzaba a hablar con su mamá. Oh, eso no me alcanzaba, definitivamente. No encuentro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un solo lugar donde haya algo llamado el altar de la bendición. Y la gente llegaba al altar de la bendición y eran bendecidos. Encuentro el altar del sacrificio. Si creen que el altar es para bendición, pregúntenle al corderito que sacrificaban allí. Para él era un lugar de muerte. Cuando la gente es atraída por bendiciones, el día que no trae bendiciones, se va. Aquí ha desfilado mucha gente así. Yo vengo para ver si me salen los papeles. Cuando los papeles no le salen, se va. Porque no venía buscando el rostro de Dios, venía buscando su mano. Y Dios está cansado de meter su mano al bolsillo para dar bendiciones. Él dice, cuando yo llego, quiero que te sientes en mi falda. Me dejes acariciar tus cabellos, me dejes jugar con tus mejillas. Que nos amemos. No me pida los regalos. El Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se la pidas. Está diciendo, Pastor, que no puedo pedir. Estoy diciendo que Él no es un Santa Claus gigante para pedirle cosas. Este año hice mi lista de peticiones. ¿Y quién dijo que las tenías que hacer? Este año deberías hacer tu lista de cosas en la carne que vas a morir. La lista de cosas. Voy a mirar menos televisión, menos Facebook, menos mensajito de texto, más oración, más búsqueda, más ayuno. Muy pocos hacen esa lista. La mayoría dice, la green card, la ciudadanía, comprar la casa, pagar el mortgage, que mi hijo me traiga una novia que me guste, que mi suegra ya no venga más, que se quede en México. Todavía hacen toda una lista. ¿Y quién hace una lista de lo que realmente necesitamos nosotros para entregarle a Dios? Porque esto es un servicio a Dios, un culto a Dios. Y lo que a Él le interesa no es lo mismo que nos interesa a nosotros. Entonces yo no estoy buscando las canciones de moda, las más divertidas. Porque a veces sentimos que cuando cantamos Aleluya, la gloria de Dios se mueve y si Él se está moviendo, listo, yo no quiero entretener a la gente que diga, estamos cantando Aleluya hace 20 minutos, deberíamos cambiar. No es Broadway, es un servicio al Señor. Es un servicio a Dios. Y si eso lo atrapa, eso trae su presencia, basta. Los sacerdotes tenían que, en primer lugar, atarse un cordón aquí en el tobillo, grueso, por si cuando entraban a la presencia de Dios morían. Y entonces podían tirar del cordón el cadáver hacia afuera. Ni siquiera podían entrar los enfermeros a buscarlo. Tenían que tirar del cordón y sacar su cuerpo muerto. Cada sacerdote que iba a confrontarse con la gloria de Dios sabía que no podía volver, quizás no volvería. Era una despedida con su esposa y sus hijos cada vez que iba a ofrecer sacrificio a Jehová. Le diría, quizás esta sea la última vez que me vean. Tenía que presentarse con manos puras porque dice la Biblia que ninguna carne verá su gloria y vivirá. Ninguna carne se gloriará delante de Él. La unción te hace predicar mejor. La gloria hace que te hagas a un costado y no puedas hablar. La unción hace que puedas cantar mejor si eres cantante. La gloria hará que tartamudees y tengas que callar la boca. Ninguna carne se gloriará frente a su gloria. Y para que el sumo sacerdote entrara ahí tenía que por debajo de la cortina llenar de humo, de incienso el lugar. Y cuando estaba lleno de humo recién ahí el sacerdote podía entrar para que su carne no se vea. Porque si su carne nadie verá la gloria de Dios y vivirá, le dijo Dios a Moisés. Y si su carne se veía él tenía que hacer todo a tientas sin saber todo lo que hacía ahí adentro del sacrificio. No veía nada. Era una nube espesa. Y tenía que hacer todo de memoria porque si se veía algo de su piel podía morir. Esa era la gloria de Dios. Como hoy que no vemos nada, no se ve nada. Yo fui y no vi nada. Es fe. Es una nube que nos cubre y creemos por fe en que su gloria está aquí. Su gloria apenas. ¿Saben por qué la gloria pesada que estamos esperando a uno viene? Por misericordia a nosotros. Hay mucha carne. Y Dios no se presentará donde hay tanta carne. Entonces tenemos que morir a nosotros. La gloria está muy emparentada con la muerte. La unción nos agrada la carne. La unción nos hace bien. La unción nos hermosea. La unción es el ungüento que nos prepara para ir a ver la gloria. Pero generalmente nos quedamos de este lado danzando frente a la zarza. Y toda la vida cristiana es prepararnos para algún día entrar y nunca pasamos del otro lado. Nunca vemos la gloria. Solo tenemos unción. Hay un predicador que dice cuando nos ponemos perfume, los varones, lo hacemos para nuestra mujer, para nuestra esposa. Y por consecuencia olemos bien para todo el mundo. Pero esa no es la motivación. La unción no es para que la gente nos vea. La unción es para darle servicio a Él. Lo que pasa es que cuando empezamos a oler bien por la unción, nos transformamos en amantes baratos y andamos filtreando con todo el mundo diciendo estoy ungido. La gloria es tengo la unción. Tengo la unción. La unción no es para eso. La unción es para que mueras a tu carne. Y puedas entrar al lugar santísimo. Podamos entrar y ver la gloria. Ese es el avivamiento. La gloria tan fuerte que los inconversos entran y dicen no sé qué había ahí, pero siento ganas de arrepentirme. Dios es tan real que nadie me lo tuvo que explicar. Lo sentí allí. Y el pastor ya no hace nada. No es una tarea del pastor. Qué bien que predicó el pastor. De alguna manera él tocó mis sentimientos. No. El pastor se hace a un costado. Los músicos se hacen a un costado. La gloria. Cuando la gloria llega a un lugar simplemente tú puedes morir a la carne sentirte pecador y sentirte que te falta mucho. Sentirte que todavía tienes que morir a muchas cosas, al carácter, a los pensamientos impuros. ¿Todavía quieren la gloria de Dios? La búsqueda de la intimidad traerá sus bendiciones. Pero los que han venido a buscar bendiciones no se llevarán necesariamente la intimidad. Y necesitamos la intimidad con Dios. No prediquen haciendo promoción de lo que Dios da. Prediquen haciendo promoción de lo que Dios es. Eso es lo más grandioso que podamos tener. ¿Tienen hambre ahora mismo? Inclinen sus rostros, por favor. Aleluya. Cuando salgas de aquí hoy vas a hacer una lista de las cosas que vas a entregarle en el altar del sacrificio. Elías no pidió fuego sobre el altar hasta que el altar no tenía una ofrenda digna. Y nosotros queremos fuego en altares vacíos. Pedimos fuego de Dios si no hay nada en el altar. Claro, el olor a la carne quemada al pelo chamuscado nunca es agradable. Pero ¿quién dijo que nos tenía que agradar a nosotros? Tiene que agradarle a Él. Y los que hoy están dispuestos a morir a la carne y decir yo quiero morir a mis pecados. Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro yo me volveré a ellos. Bendeciré su tierra. Sanaré su tierra. Bendecirá a Dios todo lo que hagas, lo que emprendas. Él te promete bendición. Pero si busca su rostro. Vamos, dile al Señor que solo quiere su rostro ahora. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos alguna vez han anhelado estar en casa? Posiblemente sea la pregunta con más respuestas posibles. Porque hay de los que están aquí que dicen ¿sabes? Yo estoy fuera de casa hace mucho tiempo. Yo hace muchos años que no regreso a mi país. Hace muchos años que no regreso a lo mío, a las casas de mis padres. Pero yo hablo de no necesariamente lo geográfico. Sino al estar en casa en el amplio sentido del hogar. De sentirse que no hay una taza de café como la que tomas en tu casa. Que no hay una cama como la de tu casa. Que no hay una mesa como la tuya. Yo muchas veces tuve esa sensación de estar de la desesperación de estar en casa. Yo pregunté cuántos se sentían lejos de casa porque a veces los imprevistos nos hacen sentir que realmente en esta tierra no estamos en casa. No estamos familiarizados con la muerte. No estamos familiarizados con el dolor. No estamos familiarizados con las malas noticias. Nos anestesiamos que es muy diferente. Pero no estamos familiarizados. Algo nos dice que este no es nuestro hogar. Yo siempre estuve muy en contra de esos mensajes que proclaman solo lo que vamos a tener allá más allá del sol y mientras aquí estamos fregados. Yo no creo eso. Yo creo en una vida en victoria. La predico a diario. Pero nada más quiero decirle que a mí me fascina pensar que el regreso al hogar está cerca que este indudablemente no puede ser mi hogar y tal vez tú te has sentido fuera de tu hogar cuando tu padre te abandonó cuando niño. Dice esa es una injusticia. Quizás no fue un abandono o una mancha en el pulmón lo que determinó tu cambio radical para siempre hizo trizas la tranquilidad y la paz de tu familia el funeral de un amigo de un ser querido la pérdida de un hijo un hogar dividido algo que te diga que este no es tu hogar hay algo que dice sabes yo no estoy familiarizado con esto la Biblia dice que él nos ha puesto en nosotros literalmente una eternidad en nuestro corazón o sea que en lo profundo de nuestro corazón sabemos que este no podría ser nuestro hogar definitivo tú no construirías una cama de doble plaza al descanso al costado de la ruta tú no construirías un apartamento en un vuelo comercial allí donde te pusieron para sentarte porque sabemos que es pasajero no vas a la playa y te construyes una gran casa de madera junto a la playa para pasar el día sabes que solo para pasar el día y a lo sumo puedes hacer una tienda una manta para que la arena no te ensucie o no te moleste pero no construyes un gran hogar donde sabes que solamente vas a estar de paso ahora mis queridos el mayor problema que tenemos los seres humanos no es extrañar casas sentirnos fuera del hogar cuando estamos realmente fuera del hogar la mayor catástrofe sería sentirnos que estamos en nuestro hogar cuando realmente no lo estamos esa sería nuestra catástrofe yo hoy quiero transmitirle una palabra a aquellos que dicen tengo una angustia pastor desde hace años que no sé qué es porque las cosas me van relativamente bien porque la vida me ha sorprendido últimamente y yo tengo motivos para ser feliz pero conservo una angustia que muy pocos saben acaso mi cónyuge los seres muy acercados muy queridos pero tengo una angustia profunda que a veces me cuesta respirar no hablo de depresión no hablo de tristeza prolongada no hablo de ansiedad no resuelta hablo de esa pequeña angustia que te hace sentir como que al fin y al cabo tú no eres de aquí ahora el señor quiere que tú estimules tus ganas de ir al cielo ¿cuántos tienen ganas de ir al cielo? no ahora nadie tiene apuro pero ¿cuántos saben que tenemos una patria celestial? díganme amén por favor ahora envejecer nos recuerda que vamos a casa el envejecer nos recuerda diario de que estamos más cerca del hogar usted dice yo no vine hoy para que me depriman déjeme en terminar los primeros 20 o 30 años de tu vida no te preocupas por nada rebosa juventud y entonces puedes jugar al fútbol en el caso de los varones puedes no afeitarte por dos o tres días y verte elegante en el caso de los varones y algunas mujeres puedes no sé pasar todo un día de picnic ir a la piscina y todavía ponerte a cocinar pero hay un momento cuando pasa las tres décadas de vida 35 te vas acercando los 40 que el cuerpo te va diciendo de que ya las cosas no son iguales hay momentos que lo que no te duele es porque ya no funciona el tiempo es un gran ayudador para olvidar los males nos han dicho las abuelas el tiempo va a curar toda herida pero es un pésimo cosmetólogo lo que estaba firme empieza a caer ya las cosas no están en su lugar y entonces entramos en el amanecer de la vejez en los capítulos iniciales de la última parte de nuestra vida y decimos pero eso es muy triste yo no quiero hablar de eso yo no digo te vas a morir mañana lo que digo es esa fue una idea de Dios para recordarnos que de a poco vayamos recordando que este no es nuestro hogar y que nos estamos preparando para ir a un nuevo hogar pero empiezan los mensajes sutiles de la mortalidad a decir no sabes tienes que irte a tu hogar este no puede ser tu hogar no puedes navegar en la oscuridad como un niño dentro del feto durante toda tu vida los mensajes sutiles vienen yo recuerdo el primer día que me trataron de usted ustedes deben recordar eso alguna vez los jóvenes que no lo han vivido algún día lo vivirán el primer día que alguien te trata de usted y tú dices que me pasó hoy porque me dijo de usted yo lo recuerdo porque a mí me traumó me cambió y me cambió para siempre yo fui me acuerdo fue en un mercado grande en Buenos Aires yo tendría treinta y tantos años y de pronto la cajera la que atendía allí tendría más o menos unos veintitantos y entonces este me dijo algo más señor y yo la miré pensando no me está mirando bien y le dije no no nada más voy a llevarme eso también como usted quiera y yo dije ¿por qué esta endemoniada me trata de usted yo soy joven luego siguen los mensajes sutiles un día tu esposa dice fíjate en el medicamento acerca de las contraindicaciones para darle al bebé y tú vas a salir así y no lees tenlo para que pueda leer ese día empezaste envejecer algo en la vista no está bien mi esposa dice ¿por qué te lo alejas tanto? no me lo alejo me gusta tener las cosas en perspectiva cuando tu ropa empieza la ropa que hay en tu closet está más encaminada a tapar que a mostrar eso también cuando éramos jóvenes yo tenía una camiseta que se me marcaban así los brazos y yo me lo ponía era bien ajustadita y hace poco dije me la voy a probar otra vez me he mantenido en forma parecía una fajita mexicana que se está rompiendo por abajo dije ¿qué le pasó? se achicó la ropa no yo he cambiado y algo me dice que ya no tengo el físico que años antes me considero un hombre joven pero ya no tengo el físico en ocasiones estoy haciendo una parrilla para mis una parrillada carne asada para mi familia y viene Brian y me dice ¿jugamos papá a la pelota? yo le digo estoy cuidando la carne y él me dice ¡ah! 10 minutos y yo pienso bueno lo voy a cansar 10 minutos y después voy a seguir a los 5 minutos se me salía el pulmón por la boca a los 5 minutos le dije sigue tú porque se me queman los chorizos cuando dices esa frase no se te está quemando los chorizos se te está quemando la juventud al otro día me dolía todo me fui reptando así como un reptil hasta el baño no me podía mover me dolía todo le dije mi esposa no puede ser que esté tan fuera de estado es que algo nos va diciendo son como alarmas alertas de que ya no es lo mismo nuestra mesa de luz empieza a llenarse de medicamentos primero estaban en la farmacia luego aterrizan en la nevera y finalmente se instalan para siempre allí al lado de los supositorios y el despertador y allí se quedan al lado de tu biblia y cuando los medicamentos llegan al lado de tu biblia es porque realmente estás entrando en una etapa final miren yo he escrito un libro que se llama monólogos y hablo de la vejez y nada más lo menciono porque quiero citar al autor para que no me haga juicio yo puse que alegría tenemos cuando nuestras charlas giran en derredor al último análisis que alegría tengo 96 miligramos de glucemia el hematocrito me bajó 209 de plaqueta los leucocitos están mejor la orina me salió bien gracias a Dios tengo unos nutritos orinarios bárbaros hay que reconocer que mi próstata da una bendición hermano cuando decimos todas esas cosas que nadie entiende es porque de pronto estamos mirando nuestro análisis como que miráramos el santo grial y eso significa de que el señor nos está diciendo está acercándose la hora de irte a casa y ustedes dirán pero eso no me eleva eso me deprime ahora esto es lo que quiero transmitirles lloran los jardineros porque el tulipán de pronto se pone más débil por el fallecimiento de un tulipán dice un autor conocido no compramos fajas para tulipanes ni crema para las arrugas de los pétalos ni consultamos cirujanos plásticos para las hojas los jardineros se alegran cuando se debilita y dice observa va a florecer yo me pregunto si en el cielo alguien mirará a nuestra abuelita en el hospital y dirán los ángeles mira está a punto de florecer ya falta poco viene al hogar me pregunto si los ángeles mirarán a alguien enfermo del corazón llegando a sus últimos días cansado y dirán wow míralo ya está a punto de florecer y uno de los ángeles dice si, si tiene más arrugas que ayer gloria está a punto de florecer como hacen los jardineros con los tulipanes así funciona cuanto más arrugadito está es porque va a florecer y porque va a pasar su mejor momento yo tengo una noticia todo lo que te preocupa todo lo que te hoy te parece una gran montaña Dios me dice todo está bajo control yo tengo preparados cosas mejores para ti que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre ¿cuántos lo creen? díganme ¡amén! ahora yo no quiero que ustedes se vayan aquí pensando wow el pastor me dijo que de aquí me voy a morir pronto y allá lo voy a tener todo no lo que intento es que cambies la actitud de pasar por la vida porque cuando sabes que este no es tu hogar y que vas a casa pronto cambias la actitud sufrí mucho viajando por el mundo y sufro cada vez que me toca viajar porque insisto no me gusta comer comida que no es la que hace mi esposa no me gusta dormir en una cama de hotel aunque sea mullida y aunque sea lujoso extraño mi casa horrores ¿saben lo que me ayuda a pasar esa etapa? saber que volveré a casa me imagino lo que podría yo pasar sabiendo de que ya no tengo una casa donde regresar pero el llamar por teléfono y decir Liliana faltan dos días y a veces es cómico porque estoy en una cruzada con mucha gente me dice ¿cuánta gente? ¡uh! un montón pero eso no es lo importante faltan dos días y vuelvo a casa eso me fascina hace que yo me pare con una actitud diferente tengo un sitio donde volver el problema es cuando no tenemos un sitio donde regresar el problema es cuando no tenemos una casa donde volver pero ¿cuántos creen que tenemos un sitio donde volver pronto? ¿cuántos creen de que nuestra casa celestial nos espera ya? miren lo que dice Pablo a la iglesia de Filipos nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo Annie Dillard que era una famosa escritora dijo lo siguiente una de las cosas pocas cosas que aprendí acerca del arte de escribir un libro es gástalo todo juégalo piérdelo de inmediato cada vez no te reserves lo que parece bueno para un momento más avanzado del libro o para otro capítulo o para otro libro cada vez que te pongas a escribir entrégalo todo porque nunca sabes cuando te irás a casa lo que el señor está diciendo es no a montones ni riquezas ni estés ansioso por el día de mañana como hablamos el domingo pasado bástate el día con su afán porque este no es tu hogar solo disfruta no te tomes la vida tan en serio Woody Allen dice no te tomes la vida tan en serio porque nadie sale vivo de ella yo puedo decirte no te tomes la vida tan en serio porque esta no es la vida esto recién empieza Dios tiene lo mejor reservado para ti hay de los que se envejecen y salen a pescar y dicen bueno ya me retiré voy a pescar hay de los que envejecen y salen a cazar hay de los que envejecen y dicen voy a salir a cazar mi sueño todavía es mi día JCPenney dijo a los 95 años puede ser que mi visión que mi vista perdón se esté degastando pero mi visión se está incrementando cada día más soy más sabio que hace años atrás porque la vida nos va haciendo cada vez más sabios el general MacArthur una vez dijo envejecer no es acumular una gran cantidad de años porque cualquiera puede envejecer simplemente acumulando años la gente envejece al abandonar sus ideales y sus sueños los años te pueden arrugar la piel pero el abandono del interés o de una visión te puede arrugar el alma lo dijo el general MacArthur lo que trato de decir iglesia es que el saber que nos vamos a casa nos tendría que posicionar en la vida de un modo diferente no vale la pena preocuparse por lo que te estás preocupando eso es lo que la Biblia nos enseña y nos dice todo ha de pasar no tienes por qué preocuparte y tú dices no pero lo que yo hoy estoy viviendo estoy seguro que no va a pasar el Señor me dice tranquilo todo está bajo control pensamientos de bien tengo para ti no de mal tranquilo porque a medida que pasan los meses y los años y a medida que vas caminando una milla conmigo te acercas más a lo que quiero darte ¿cuántos esperan la gloria de Dios? mayor mañana va a ser mejor que hoy para ti pasado va a ser mejor que mañana que alguien diga gloria a Dios y aplauda diga Señor lo mejor está por venir a los que miran por televisión lo mejor está por venir Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice lo siguiente los que tengan Biblia acompáñenme y los que no pueden prestar la mayor atención dice la Biblia después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de parte de Dios ataviada como una novia hermosamente vestida para su prometido y oí una voz fuerte que venía del trono que decía ahora está la morada de Dios entre los hombres y vivirá con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos ya no habrá muerte ni lamento ni dolor porque las primeras cosas ya pasaron el que estaba en el trono dijo yo hago todo nuevo ahora mírenme por favor présteme la atención Juan ve de pronto una visión y dice ¿saben cómo es lo que nos espera? como una novia recién ataviada no sé en cuántos casamientos estuviste pero no he visto novias feas por lo general algunas que otras tienen un peinado medio feo pero por lo general las novias suelen estar bonitas tengan 20, 50 o se casen a los 80 años tienen algo que las hace puras niveas hay algo que las hace les da un halo especial alrededor casi místico y Juan describe el cielo y dice ¿saben? es como una novia recién ataviada y sigue y dice más no habrá lágrimas el Señor enjugará toda lágrima imagino el dedo de Dios diciendo ya no llores y su suavidad no secará las lágrimas para siempre no tendremos necesidad de llorar cuando pienso en eso cuando piensa en eso no le dan ganas de acercarse a casa ¿cuántos tienen ganas de volver a casa? imagínense un sitio donde no tengan que sufrir donde no haya lágrimas un sitio donde todo sea alegría donde no haya tristeza donde no tengan que decir adiós donde no haya ni siquiera muerte ¿te imaginas un mundo sin ataúdes? sin funerales sin una palada de tierra sobre un cajón negro lustrado ¿te imaginas un mundo donde no tengas que decir adiós? donde nunca tengas que despedirte de nadie porque el Señor ya venció la muerte ¿cuántos tienen ganas de ir a casa? díganme Señor este no es mi hogar aunque aquí viva la muerte ¿dónde está muerte tu sepulcro? ¿dónde está sepulcro tu victoria? ¿dónde está muerte tu aguijón? hay algo más grande allá ¿cuántos lo creen? díganme amén no habrá me fascina pensar que no habrá lágrimas me fascina pensar de que no habrá muerte y me gusta esto el Señor yo haré todo nuevo me fascina pensar eso tengo una palabra de aliento para los que vieron partir a los seres queridos no encontrarás a tu abuelito o a tu papá como lo viste partir así el cáncer haya hecho estragos en su cuerpo no lo verás así y lamento si esa es la última imagen que te ha quedado de él porque lo verás rezagante lo verás lo verás este con ojos brillantes en su mejor momento como un hombre joven él está diciendo te estoy esperando en el hogar cuando llegues aquí todo está perfecto todo está bien todas las cosas son hechas nuevas volverás a ser el niño que perdiste volverás a ser el joven que quedó atrás los años perdidos van a volver tendrás la vitalidad que creíste que nunca más regresaría ¿cuántos quieren volver a casa? díganme amén y saben una cosa Dios te dará un nuevo nombre pero me fascina que la Biblia dice al que venciere yo le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel quien lo recibe tiene sentido le decimos a nuestra hija a nuestra hija princesa tigre al hijo campeón así que el señor dice sabes el futuro es tan bueno que amerita un nombre nuevo lo que viene por delante es tan bueno que ningún hombre común podría servir así que no creas que vas a conservar el nombre te lo van a cambiar allí no serás ni Graciela ni Mario ni Liliana allí no serás David no serás Carol allí no serás Antonio ni María tu nombre va a cambiar yo no sé cuál es el nombre que tienen reservado para mí yo quisiera llamarme no sé algo sencillo Hércules pero no sé qué nombre el señor me va a poner pero me fascina yo sé que me olvidaré de este nombre y si aquí te han puesto un nombre que no te gusta infectado separada engañada divorciado indocumentado ilegal olvídate nadie te recordará nunca más por esos nombres nunca tú serás tú serás príncipe campeón tigre vencedor tú serás el hijo del rey de reyes tu nombre va a cambiar para siempre cuánto lo creen díganme amén oh eso es bueno por eso tengo ganas de ir a casa por eso la vida se me hace sencilla y no me preocupo por nada ando viajando liviano por la vida porque yo sé que este no es mi hogar simplemente estoy aquí de visita a mi historia y a tu historia le falta el mejor capítulo cuánto lo creen a tu concierto todavía le falta la mejor canción un gran compositor guarda su obra maestra para el final porque él te espera en casa pronto estarás en casa y cada segundo es un paso dado cada día es una página que das vuelta cada año que pasas una milla registrada y estás más cerca de casa de lo que piensas y para que te lo lleves en el corazón y en el alma el señor quiere que viajes liviano que dejes la carga de la preocupación a los pies de la cruz y la carga del abandono a los pies de la cruz y la culpa a los pies de la cruz solo se te permite llevar una mochila solo una es la nostalgia por regresar a casa esa la puedes llevar y cuando te encuentres cara a cara con el señor y él mencione tu nuevo nombre no hay un solo día que no piense en eso ¿saben? el momento cuando él mencione mi nombre y he soñado con eso más de una vez no sé por qué pero me veo más grande obviamente más viejo pero llego a las puertas del cielo y me quito la mochila como un soldado que regresa de la guerra y la tira a un costado del camino porque se encuentra con su esposa en la vera del camino yo sueño con eso todos los días todo me dice que el mundo este va a cambiar para peor y yo quiero irme a casa por eso quiero vivir en santidad porque tengo mi pasaje de regreso y lo veo cada día señor ya falta poco nada de aquí me puede atraer si Dios me da una casa gloria a Dios y si tengo que rentar gloria a Dios si puedo tener un automóvil bueno y del año yo lo disfrutaré pero si no ¿creen que eso quitará un ápice de mi alegría? ¿creen que mi gozo está regulado por el auto que manejo? ¿creen que tu gozo está regulado por los papeles que portas? bueno pero la vida se me haría más fácil claro que sí no hablamos de eso solo digo tu eternidad no depende de eso ¿no te fascina? ¿no te fascina pensar que tu eternidad no depende de eso? ¿que te estás arrugando porque el tulipán va a crecer? ¿porque vas a florecer? eso me fascina pensar que falta poco y estaremos en casa tengo ganas de estar en un sitio donde ya no llore donde no tenga miedo por mis hijos donde no tenga que despedir a mis padres donde no haya más ataúdes ni funerales ¿tienes ganas de ir a casa? ¿cuántos tienen ganas de ir a casa hoy? pónganse de pie por favor levanten las manos como señal y digan señor dame una revelación de lo que tienes para mí para que me ayude a no pecar para que me ayude a no equivocarme a no preocuparme dame una revelación para no sentirme mal cuando mi cuerpo ya no responde como antes cuando tenga algunas enfermedades o cuando la vista no sea la misma dame señor la alegría de que aun cuando tenga que andar con paso lento por la vida y tenga un hablar pausado porque mi mente ya no tiene la lucidez de hace años sepa de que estoy a punto de florecer jóvenes este mensaje es para ustedes aunque no lo crean bendice tu hoy no te afanes por el mañana pero sepa que nos vamos a casa yo lo sé de guiar hasta casa soy tu pastor y no te dejaré atrás los llevaré al hogar vamos a comer comida casera ¿saben? a ver rostros familiares escuchar a los niños reir y a papá contar cuentos volveremos a esa casa a los que nunca tuvieron un hogar y hoy dice ¿sabe? yo nunca tuve ese hogar yo nunca tuve ese barrio que describías la vida me golpeó he perdido todo el señor me dice yo he preparado un hogar que ni te imaginas con olor aroma a hogar ese aroma que que siempre sentías cuando visitabas la casa de tu amigo ese olor a galletas recién horneadas ese olor a hogar te está esperando y Dios me dice que te diga no te preocupes todo va a pasar oh mi gloria está sobre ti no te preocupes por nada no te preocupes por nada no te preocupes por nada llorarías porque tu hijo saca una mala nota en el examen y quisiera que quisieras cortarte las venas por eso oh claro que no tampoco lo hagas por lo que te pasa porque solo el hecho que seas adulto no significa que tu problema sea más grande el señor me dice todo está bajo control todo está bajo control hay un cielo nuevo y una tierra nueva como una novia ataviada donde no hay lágrimas donde no hay muerte donde la victoria está allí oh presencia del espíritu oh santo Dios santo Dios y sabe que va a ser lo más maravilloso estar en su presencia oh señor eh presencia gracias Gracias.